Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas a todas, a todos, a los medios de comunicación, a este acto de presentación en Tazacorte, como bien decía el presidente, de esta lista que nos acompaña y que conforma la candidatura con la que el Partido Popular concurre a estas elecciones del 28 de mayo. Quiero dar en primer lugar mi más sincero agradecimiento a nuestro presidente Insular y presidente del Cabildo, a Mariano Zapata, por el voto de confianza que me ha dado, por el cariño y el apoyo que siempre me ha brindado y sobre todo a alguien a quien puedo garantizar que vamos a trabajar sin tregua, con la mirada puesta en sacar adelante la isla de La Palma, en resolver los problemas de las personas y sobre todo acompañada de un equipo como el que nos rodea, de hombres y mujeres que combinan la experiencia en la gestión, la gestión pública y sobre todo también una apuesta decidida por trabajar para resolver los problemas de la isla de La Palma, para resolver los grandes retos que tenemos por delante y para seguir defendiendo nuestros intereses. Como han venido haciendo Lorena y Jacob a lo largo de estos años en el Parlamento, alzando la voz de los palmeros, reivindicando nuestros intereses y sobre todo pidiéndole al gobierno de Canarias que ya está bien de que los palmeros seamos tratados como canarios de segunda. Esa es nuestra principal apuesta, una de nuestras grandes propuestas, trabajar con la mirada puesta en recuperar uno de nuestros sectores estratégicos, como es el sector primario que tanta ayuda necesita tras la erupción volcánica, recuperar también nuestro sector turístico, dos de los grandes motores económicos, sociales, de desarrollo, de empleo en la isla de La Palma, del que dependen tantas familias y tantos puestos de trabajo. Generando economía, generando también inversión pública en las infraestructuras turísticas que necesita nuestra isla, en mejorar la conectividad, en dar confianza a nuestros empresarios, que no tienen que sentirse amenazados, que deben tener la administración como una garantía para que fomente las inversiones, para que genere economía, para que apueste por el crecimiento de nuestra isla de La Palma. Nos presentamos también con el firme compromiso de generar políticas sociales que generen empleo, que también beneficie a otros sectores como son nuestra industria o es nuestro comercio, que también generan importante actividad en la isla de La Palma. Políticas pensadas también para nuestros mayores, para nuestros jóvenes, para atraer y retener talento, para poder poner fin de una vez al problema de constante pérdida de población que tiene la isla de La Palma. Pero también con la mirada puesta en buscar solución a uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, y es la gestión de la sanidad, de la sanidad pública. Una problemática que nos afecta a todos. La verdad que tenemos excelentes profesionales sanitarios en la isla de La Palma, pero la gestión hasta ahora ha sido nefasta. Eso ha provocado que en los últimos cuatro años las listas de espera en la isla de La Palma no se multiplican por dos, sino que se tripliquen. Y las listas de espera también para una operación, el tiempo medio de espera para una operación, está a día de hoy en cinco meses. Eso es lo que el Partido Popular ofrece. Lo que ponemos encima de la mesa, nuestra capacidad para poder trabajar, para defender los palmeros, para resolver las problemáticas que tenemos, y sobre todo que estamos convencidos, todos y cada uno de los que esta tarde estamos aquí, en este acto, en esta presentación, que el Partido Popular es la única garantía, la única alternativa posible para que La Palma salga adelante, para seguir transformando la isla de La Palma, desde los ayuntamientos, desde el Cabildo, pero también desde el Parlamento, desde el Gobierno de Canarias, con ese plan para gobernar Canarias con el que se presenta el Partido Popular a las elecciones del próximo 28 de mayo. Y para eso necesitamos la confianza de todos y cada uno de los palmeros. Les garantizo que no les vamos a fallar, que nos vamos a dejar la piel en estos cuatro años que nos quedan por delante, que son decisivos, no son cuatro años más en política, son cuatro años decisivos y decisorios para una isla como la nuestra, que en estos momentos necesita un equipo, un partido y sobre todo un proyecto centrado con una hoja de ruta definida, con soluciones claras, con capacidad de gestión, como hemos demostrado cada una de las veces que nos han dado la oportunidad de gobernar y sobre todo con esa mirada puesta en aprovechar las innumerables oportunidades que tiene la isla de La Palma en generar empleo y que nuestra isla siga creciendo como todos y cada uno de los palmeros deseamos, queremos y nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos los medios de comunicación por la asistencia hoy aquí al municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte, donde hemos querido convocarles para la presentación de lo que será la lista al Parlamento de Canarias por el Partido Popular desde la isla de La Palma. Una lista que quiere ser clave, clave en la posibilidad que tiene el Partido Popular después de mucho tiempo de conformar gobierno. Para eso la isla de La Palma va a intentar impulsar, empujar y crecer, no solo en votos, sino también en diputados y es nuestro principal objetivo. Con un trabajo que creo que podrán valorar los ciudadanos, un trabajo que se ha desarrollado durante estos cuatro años por los diputados de la isla de La Palma, tanto por Jacob, que continúa en la lista, como por Lorena, que creo que han sido clave y han sido la auténtica voz de la isla de La Palma en el Parlamento de Canarias, defendiendo principalmente temas relacionados con nuestro sector primario, con el municipalismo y sobre todo también con la educación. Pero la verdad que la fuerza, el pulso que da el Partido Popular, la única alternativa real de gobierno que existe actualmente en Canarias, queremos apuntalarlo desde la isla de La Palma. Raquel Díaz encabezará esta lista. La verdad que me siento orgulloso de que Raquel pueda ser nuestra candidata. Le avala la gestión al frente de la Consejería de Economía y Comercio del Cabildo Insular de La Palma. Le avala poner en orden una vez más el Partido Popular las cuentas de la empresa pública Sodepal, una empresa que en el año 2019, cuando llegamos, estaba absolutamente en rojo y hemos sido capaces una vez más de poner en orden, de darle una certeza a los agricultores. Se pagaba, por ejemplo, a los agricultores en más de 90 días. Hemos conseguido reducir esos plazos hasta los 30 días y por tanto la verdad que ha demostrado ampliamente su capacidad, su fuerza, sus ganas y su ilusión por querer cambiar La Palma, también desde el Parlamento de Canarias. Y por supuesto tenemos la experiencia en el Parlamento de Jacó. Creo que ha sido uno de los grandes diputados durante la pasada legislatura, una de las grandes, gratas sorpresas para toda Canarias, donde ha sido, creo que, la voz del municipalismo, ha sido la voz del sector primario y de verdad que espero que pueda seguir así y va a ser una de nuestras encomiendas para Jacó. Y luego un grupo de hombres y mujeres representando toda la isla de La Palma y que nos van a ayudar, a empujar y a ilusionar, a ilusionar a todos los palmeros para que el 28 de mayo elijan la única alternativa real de gobierno que existe en Canarias, que es la del Partido Popular.